Me he dado cuenta que estás muy extraña Pareces cambiada en tu mirada Hay una sonrisa que ha perdido tu cara Y tu forma de ser no es la misma Tu manera de hablar y de pensar Hace algún tiempo lo he decidido Voy a dejar de escapar Porque no tengo en ti confianza La perdí hace tiempo atrás No, 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 no guitar solo No me digas que estoy equivocado Que me dejo llevar por mis celos Hace algún tiempo eras mi ilusión Y aunque lo siento Te digo adiós Na, 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 na Y mi mente estará siempre en ti Quizás me arrepienta y sea peor Aunque me duela Te he de dejar Así tendrás libertad de amar Y seguiremos Siendo tan amigos Pero ya, ya no serás mi gran amor Na, 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 na ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.